La rubia sigue demostrando que es una de las consentidas Daniela Chávez foto Instagram Daniela Chávez no es sorpresa para muchos que Daniela Chávez sea una verdadera bomba de sensualidad en sus redes sociales. La chilena es toda una celebridad en América Latina, Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa ya que continuamente consiente a sus seguidores con atrevidas imágenes que desatan las más bajas pasiones. En esta ocasión, la rubia incendió Instagram con una atrevida imagen en donde se disfrazó de una sexy Santa Claus dejando muy poco a la imaginación. Y todo para preguntarle a sus fans cómo se portaron Ishimere en regalo. Pero por si eso no fuera suficiente, la modelo también deleitó la pupila de sus más de 10 millones de admiradores en esa famosa red social con un candente bailecito enfundada en un pegadísimo vestido negro con transparencias que dejó ver si bien formada figura. Algo que sin duda agradecieron con cientos de piropos y más de 548 mil reproducciones en tan solo unas cuantas horas.